¿Qué es la liposucción? Hola, soy el doctor Oriol Bernetta, cirujano plástico. Hoy vamos a hablar sobre una cirugía muy antigua y que ha cambiado realmente muy poco con el tiempo. Hoy me gustaría explicaros algo sobre la liposucción. La liposucción, básicamente, siendo muy burdos, consiste en, utilizando unas cánulas metálicas, aspirar la grasa que nos sobra. Básicamente es eso y realmente ha cambiado muy poquito en todos los años que llevamos haciendo cirugía estética. El tema es que, precisamente por estos pequeños cambios, da la sensación que esta es una cirugía sencilla. Y no lo es. Es una de las técnicas más complejas de la cirugía estética. ¿Por qué? Porque debemos utilizar una técnica muy precisa, conociendo muy bien la anatomía y conociendo muy bien el tipo de grasa que tenemos que extraer en cada caso. Cuando nosotros utilizamos la liposucción, debemos saber exactamente qué tipo de paciente tenemos y para qué zonas la vamos a usar. Por ejemplo, la liposucción es el tratamiento más efectivo para la zona de las cartucheras y las mujeres, la zona de los muslos donde se acumula la celulitis. Porque esta celulitis se forma con unos tabiques fibrosos, con unas paredes fibrosas, que no hay manera de eliminarlas si no es precisamente con una cánula metálica que las vaya rompiendo al mismo tiempo que aspiramos la grasa. Por lo tanto, el tratamiento más eficaz del árbol para la celulitis de las cartucheras es la liposucción, la liposucción de toda la vida. También es un tratamiento perfecto para la grasa del abdomen, aunque ahora os explicaré alguna salvedad. La grasa del abdomen, siempre que no sea un abdomen muy muy grande, es un tratamiento muy efectivo, sobre todo en hombres. Cuando no es un abdomen muy grande, podemos conseguir resultados muy buenos en esta barriga utilizando una liposucción clásica. Otra zona donde también es extremadamente efectivo, quizás la mejor de todas, donde siempre nos va a quedar muy bien, es la zona de los flancos, esta zona de aquí de la espalda, de la parte lumbar. Esa zona donde muchas veces se acumula grasa, sobre todo en las mujeres, es una zona muy agradecida. La liposucción puede ser bastante agresiva, dejarlo realmente con prácticamente nada de grasa, dejar una cintura muy estrechita y el resultado siempre va a ser bueno. Esa piel responde muy bien y conseguimos eliminar la grasa con muy pocos riesgos. El problema de la liposucción surge en otras zonas, como es, por ejemplo, la cara interior de los muslos o la parte superior del abdomen. Estas zonas se pueden liposuccionar, pero tenemos que ser muy cuidadosos, porque esta piel, la piel que acompaña a esta grasa, si nosotros la vaciamos demasiado de grasa, puede acabar colgando, puede acabar muy laxa. Es una piel que tiene poca capacidad de elástica y por lo tanto hay que ir con mucho cuidado. Por lo tanto, las mejores zonas para la liposucción serán esta que hablábamos, de los flancos, aquí en la espalda, los muslos, la zona de cartucheras y también una zona que es muy agradecida es la zona interior de las rodillas, que a veces también se acumula grasa. Otra zona muy buena es la barriga, pero por debajo del ombligo. La parte superior del abdomen es una zona complicada y la zona interior de los muslos es otra zona complicada. Otra zona que es importante no realizar ningún tipo de liposucción o hacerla con mucho cuidado es la parte de las nalgas. La piel de las nalgas le ocurre un poquito lo mismo que en el abdomen superior. Si la vaciamos demasiado se nos puede descolgar y por lo tanto tendremos un mal resultado. Todos estos detalles hacen que la liposucción realmente sea una técnica compleja y que no la puede realizar cualquiera. Parece una técnica fácil pero ahí es donde podemos realmente meter la pata. Es una técnica complicada que se tiene que hacer con mucho cariño, con mucho cuidado para que el resultado sea bueno, no haya irregularidades, no haya hundimientos y realmente es una cirugía que en las manos adecuadas tiene unos resultados excelentes. Los pacientes realmente siempre muy muy satisfechos.